He perdido mil vidas, ya me he cansado Tú siempre me encontrabas en el mismo estado Ya no bebo cerveza, lo he dejado Me ha costado lo mío, es complicado Muchos no son capaces y lo han intentado Es una fuerza extraña, viene del otro lado Es un poder supremo en el que me han ayudado Algo he puesto de mi parte, no puedo negarlo Esta pena se comparte con los hermanos Solo estando unidos, lo logramos Trabajo un loco en hombro todos los días del año La enfermedad no da tregua, sea invierno o verano Y me pone a prueba, momento inesperado Tengo que estar fuerte, no vale estar cansado Otro día de luchar con un par de huevos Camino de tu mano, lo lograremos No es algo banal ni superficial Es un mal del alma, duro de enfrentar Me tenía atrapado ya desde chaval La sociedad lo ignora y te mira mal Esto no es una broma, me quiere matar Ándate con cuidado si ves que se te va No es poder pa' dos manos, se necesitan más Agoté mis recursos y nada de na' Encontré unos amigos que sabían ya Que estos se vencien unidos y no hay forma humana Aceptar la derrota es difícil para Y por mi propia cuenta nunca conseguí nada No espero que mi historia traiga miradas Si acaso te interesa no le dejes falta Me tendí en su mano sin pedirme nada La vida me ha cambiado como no imaginaba Y esto es solo por hoy, yo no aseguro nada Mañana puedo estar como una puta cabra Dicen que tira al monte, la tengo bien hartada Si compartes mi pena ya no pierdes nada Vienen a visitarnos todas las semanas Miles de compañeros se me olvidan las caras Te deseo la suerte que he tenido hasta ahora No dejaré de verme reflejado en su historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!